Transmitiendo desde San Cristóbal, Venezuela, la emisora católica del Táchira. Radio Natividad 101.7, proclamando la buena nueva. Escuchas la radio católica del Táchira. Radio Natividad, la voz de Dios. Radio Natividad, la voz de Dios. Fanny Quiñones por Radio Natividad. 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 Amigos, amigas, estamos en Radio Natividad 101.7 FM bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Y amigos, hoy nos vamos a detener sobre aquello que Dios nos muestra a cada uno de nosotros para ayudarnos a tener paz, paz interior, amigos, paz personal. Primero, la paz interna, la paz personal, porque quien no tiene paz internamente, pues no tiene paz en su familia, ni puede dar paz a nadie, ni a los demás. Entonces, amigos, qué importante es detenernos, pero con la ayuda del Espíritu Santo. Vamos entonces a invitar al Espíritu Santo. ¿Usted cómo se siente hoy? ¿Está desanimado por noticias, por tantas cosas, por situaciones familiares, económicas? Amigos, vamos a unirnos. Dios lo puede todo. El Espíritu Santo conoce la mente de Dios y la mente suya, la mía. Vamos a unirnos, amigos, pidiéndole al Espíritu Santo que nos llene de esa paz de Dios, de esa alegría de Dios. Los frutos del Espíritu Santo son alegría, paz, comprensión de los demás. Yo diría también que silencio, porque cuando uno calla, amigos, nos damos cuenta que quizás ese problema tan grande que creemos tener nosotros mismos, pues no es tan grande y es una oportunidad para encontrarnos con Dios. Entonces, vamos a invitar al Espíritu Santo. A ver, amigo, amiga, por eso decíamos, ¿usted se siente triste, se siente mal, desanimado, angustiado, preocupado, preocupada? A ver, digamos unidos, ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones, enciende en nosotros el fuego de tu amor, envía, Señor, tu Espíritu, y todo, todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Usted no sabe o sí sabe que algo está mal, pero no tiene la fuerza suficiente para decir, voy a dejar esto que está mal. Bueno, pues vamos a apoyarle, vamos a apoyarnos entre todos. Pues eso nos pasa casi a todos. A ver, amigos, digamos, ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones, enciende en nosotros el fuego de tu amor, envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. ¿Usted está mal en su casa? ¿Hubo alguna discusión en su lugar de trabajo, en su grupo de oración? Pues vamos a invitar al Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones, enciende en nosotros el fuego de tu amor, envía, Señor, tu Espíritu, y todo, todo será creado y renovarás la faz de la tierra. ¿Está viviendo alguna situación fuerte, personal, que llamamos prueba? Vamos a invitar al Espíritu Santo para que a través de esa prueba que usted está viviendo, usted descubra los regalos que Dios le tiene. Recuerde que después de la cruz viene la luz. Digamos unidos, ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones, enciende en nosotros el fuego de tu amor, envía, Señor, tu Espíritu, y todo, todo será creado y renovarás la faz de la tierra. O algo en su familia, o en su urbanización, en su edificio que le separó de alguien. Digamos unidos, porque es triste estar divididos, separados. Digamos unidos, esto nos pasa a todos. Lo importante es salir de allí, pero con amor, con alegría. Salir de, es decir, superar cualquier división, pero con amor, con alegría. No que quede uno triunfante y otro desanimado. Digamos unidos, ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones, enciende en nosotros el fuego de tu amor, envía, Señor, tu Espíritu, y todo, todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Y usted está mal porque se equivocó, está en pecado, se equivocó, y, bueno, ¿le descubrieron algo? Pues, amigos, vamos a pedir la ayuda al Espíritu Santo, y luego, bien, después de prepararse en silencio en la presencia de Dios, una buena confesión. Digamos unidos, ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones, enciende en nosotros el fuego de tu amor, envía, Señor, tu Espíritu, y todo, todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Amén. Bueno, amigos, amigas, si hay una palabra preciosa, porque tenemos que vivir tranquilos, en paz, dentro de la propia familia. Y hay una palabra hermosa que nos va a ayudar bastante para poder tener esta paz personal y la paz familiar. está en la Carta de San Pablo a los Romanos, en el capítulo 12, en el verso 9 y siguientes. Carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 12, versos 9 y siguientes. Dice, que el amor sea sincero, aborrezcan el mal y procuren todo lo bueno. Que entre ustedes el amor fraterno sea verdadero, cariñoso y adelántense al otro en el respeto mutuo. Sean diligentes y no flojos. Sean fervorosos en el Espíritu y sirvan al Señor. Tengan esperanza y sean alegres. Sean pacientes en las pruebas y oren sin cesar. Y compartan con los hermanos necesitados. Sepan acoger a los que estén de paso. Alegrense con los que están alegres. Alegrense con los que están alegres. Lloren con los que lloran. Vivan en armonía unos con otros. No busquen grandezas. Vayan a lo humilde y no se tengan por sabios. No se tengan por sabios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Carta de San Pablo a los Romanos capítulo 12, versos 9 y siguientes. Dice, aborrezcan el mal. Dejen lo que está mal. Procuren siempre lo bueno. Qué alegría da cuando en la familia cada uno, primero cada uno hace solamente lo que está bien. Uy, amigos. Cuando se hace solo lo correcto hasta para conducir, amigos. Yo cuando estaba un día hace poco en un consultorio odontológico y allí yo estaba esperando. Entonces la puerta, el cristal de la puerta, uno podía ver hacia afuera, pero los de afuera no podían ver hacia adentro. Entonces me puse a mirar, sobre todo porque eran una esquina y yo veía cómo conducían las personas, cómo paraban en el semáforo. La mayoría de personas se paraba sobre el rayado blanco. ¿Para quién es el rayado blanco? Para los peatones. Y a veces me ponía a mirar de allí nadie sabía que yo estaba mirando. Fíjense cómo hacemos las cosas. Esto no era algo grave, pero yo me detenía en eso. Y casi ni esperar que cambie el semáforo para arrancar. Amigos, qué hermoso es hacer siempre lo que es correcto. Me estén mirando o no me estén mirando Dios siempre nos mida. Lo correcto, amigo. Amigos, eso da una paz, una alegría, terminar el día. Hoy no hice nada que no estuviera bien. Procuren todos hacer lo correcto, lo bueno. dice que entre ustedes el amor fraterno sea real. Adelántense al otro en el respeto mutuo. Como me gusta en otra carta de San Pablo que creo que es de Filipenses. Dice, consideren a los demás superiores a ustedes. ¿Cómo cuesta eso, amigos? Qué hermoso es mirar al vigilante y decir, respetarlo. Él me dice, no se estacione allí. Qué bonito, amigos. Ahí no. Voy a respetarlo. Él tiene una autoridad. La señora que está limpiando el piso, ¿por qué voy a pisar allí cuando la señora está pasando el coleto? Debo respetar. Esa persona es linda. Es como yo. Es una hija de Dios. Amigos, que entre ustedes el amor fraterno sea verdadero. Adelántense al otro en el respeto. Voy a respetar. Sean diligentes y no flojos. ¿Cuántos matrimonios, cuántas parejas se han divorciado? Escuchen esto. Por el desorden. Recuerdo hace bastante saliendo de una oración en la puerta de ese lugar santo. Una señora muy linda dijo, se me acercó y me dijo, hermana Fanny, me voy a divorciar. Yo me quedé. Dios. Y él estaba allí también, pero no estaba en ese momento al lado de ella. Me dijo, hermana, es demasiado desordenado. Amigos, un desorden, sean diligentes y no flojos. Un desorden sabe que ocasiona también dolor en la esposa, en la mamá, porque a veces son hijos, hijas, que no tienen orden. Y la mamá, por más cariñosa que sea, escuche, va guardando sin querer como un rechazo, como un rechazo, porque el desorden le crea más trabajo a ella o a quien sea. Sean diligentes, no flojos, recojan los platos de la mesa. La mamá no es solamente ni la señora que trabaja en la casa, no amigos. ¿Qué haría Jesús, amigos? Hermoso, me sirvieron. Y antes de comer, bendecir la comida. Es hermoso cuando tantas personas y más ahora sabemos que no tienen que comer o muy poco y nosotros tenemos una mesa con comida. Bien, ¿por qué sentarnos a comer así? Qué hermoso es bendecir en un momento de silencio, dar gracias y ahora y pedirle a Dios que le lleve a otros, que se haga presente a otros hermanos. Entonces, sean diligentes y no flojos. Sean fervorosos en el espíritu y sirvan al Señor. Es decir, hay que trabajar pero también hay que orar. hay que comer pero también hay que orar. Hay que dedicarle el tiempo que le corresponde a Dios. Primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. Entonces, amigos, ya continuamos. Pero qué hermoso carta de San Pablo a los romanos, capítulo 12, versos 9 y siguientes. Todos los días, todos los meses, todo el año, tenemos preparado para ti una programación especial. Natividad. Natividad. Bueno, amigos, y quiero decirles algo que el Espíritu Santo me lo ha iluminado ahora. Amigos, hay muchos hermanos hermanos y hermanas que pertenecen o que van a grupos a orar o vamos a la Eucaristía a rezar el Rosario pero falta el orden en sus casas y yo pienso que también por dentro un orden interior porque a veces se dirige un grupo. recuerdo haber leído en un grupo un joven dirigía un grupo de jóvenes pero el joven era completamente desordenado en su casa y este joven dirigía y enseñaba y predicaba la palabra a los otros jóvenes. Entonces, amigos, tenemos que seguir pensando y actuando como Jesús. El orden porque entonces ¿qué pasa? El orden es el desorden perdón es enemigo de Dios porque el desorden crea disgustos el desorden crea rechazos que a veces no se hacen manifiestos por parte de la persona que se siente mal. De esto hablaba yo hace unos 10 años me acuerdo tanto yo dije no tengo que decir esto y precisamente eran unas personas de un grupo de oración. Entonces, amigos, qué importante dice hagan todo lo posible para vivir en paz con todos. Dentro de las familias hay circunstancias que no están bien y que uno puede ser uno solo y si hay niños, amigos, tengan mucho cuidado porque los niños ¿cómo van a aprender? ¿Cómo van a aprender? Yo estoy retomando los niños ahora y entonces de las primeras cosas que les estamos enseñando es el orden pero ¿cómo? como Jesús ¿qué haría Jesús en mi lugar? Un niño de 8 años mi amor piensa en Jesús cierra tus ojos y así con tu mente ve al cuarto de Jesús a ver cómo está ese cuarto ¿qué hacía Jesús cuando se levantaba? todos estos detalles amigos porque es que cada día les voy a decir algo cada día como que se alejan más las personas de nosotros ¿por qué? porque hablamos una cosa y vivimos otra entonces una persona desordenada quien quiera que sea y tiene una misión o es un profesor es alguien que un gerente vamos a decir no puede ser amigos pero más o menos menos si trabajamos o estamos al servicio de Dios hagan todo lo posible para vivir en paz con todos y es lindo recuerdo una vez que llegué a un hotel con varias varias personas éramos tres en la habitación tres personas tres amigas dos amigas más y yo entonces la señora venía una señora venía a arreglar el cuarto después que salíamos nosotros entonces yo decía señor ¿y yo por qué voy a dejar mi cama descendida? y alguien me echaba broma ¿y tú le quitas el trabajo a la muchacha? yo me reía nada más me sonreía yo le dejaba mi cama tendida ¿por qué le iba a dejar trabajo a ella amigos? amigas sí claro ya tenía aquel barrer o coletear pero por lo menos algo entonces qué bonito amigos en un restaurante donde quiera que sea recuerdo también aquel caso de unos jóvenes este ejemplo tan bonito que unos jóvenes como unos cinco jóvenes llegaron a un restaurante y eso que entraron así saludando como muy alegres estaba el dueño del restaurante y dijeron que si podían pegar dos mesas y claro las corrieron pero bien y se sentaron los muchachos y el dueño del restaurante dijo ay Dios mío cómo será el desorden de estos muchachos para comer mejor dicho para hablar duro y todo y entonces los muchachos se sentaron y si entre ellos se reían y eso les trajeron lo que pidieron amigos y antes de comer el dueño estaba asombrado ellos oraron bendijeron la comida comieron tranquilos recogieron los platos los depositaron allá eran platos desechables dejaron las sillas volvieron a poner las mesas en su puesto las sillas amigos el hombre se quedó eran de un grupo de oración amigos qué hermoso fíjense el penso el desorden que van a dejar y más bien se sintió agradado qué haría Jesús en mi lugar cuando vamos a un restaurante amigos y orar orar no nos tiene que dar pena orar poquito con prudencia porque tenemos comida amigos tenemos salud tenemos fe tenemos paz entonces que Jesús tú qué harías en mi lugar en todos los momentos sobre todo en la familia amigos y qué lindo si empezamos en las familias a dejar la mesa ordenada a recoger los platos Jesús tú qué harías en mi lugar y no sólo recogerlos recuerdo aquella persona linda que ya partió a la eternidad que dirigía tenía un cargo importantísimo y varias veces que fui a su casa lo vi lavando los platos después del desayuno o del almuerzo para no dejarle todo el trabajo a su esposa nunca olvidaré eso un hombre quien iba a pensar hermoso él partió a la eternidad pero qué lindo amigos entonces vamos a ayudarnos en las familias amigos hagamos todo lo que esté a nuestro alcance yo estoy empezando también para que no haya disgustos ni resentimientos amigos guardados por el desorden amén radio natividad no podía quedarse atrás y es que por fin llega la aplicación oficial de nuestra estación radial que reúne todo lo que necesitas toda nuestra programación en tiempo real disfruta de nuestra señal en vivo nuestra estación de radio en la comodidad de tu teléfono celular radio natividad en todos lados y a toda hora baja la aplicación en itunes y en tu preg store radio natividad en tu smartphone también se puede escuchar bueno amigos amigas y estamos orando por la paz en el mundo pero primero la paz personal después la paz allí en su familia la paz en su hogar también amigos la paz la paz con los vecinos como puede usted orar por la paz de lejos si no hay paz cerca usted está distanciado de un vecino de una vecina no le trata amigo amiga o eso en su propio edificio en su propia cuadra amigos que entre ustedes el amor fraterno sea real adelántense al otro en el respeto ayúdense unos con otros hagan todo lo posible para vivir en paz con todos estoy proclamando romanos capítulo 12 versos 9 y siguientes hagan todo lo posible compartan con los hermanos necesitados y sepan acoger a los que están de paso y escuche esto escuche esto da si te corresponde dar si das da con la mano abierta y si ayudas a los que sufren muéstrate sonriente romanos capítulo carta de san pablo a los romanos capítulo 12 si si tu da si te han mandado si tu compartes porque perteneces a un grupo donde te mandan a repartir o lo que sea da con la mano abierta y si ayudas a los que sufren muéstrate sonriente amigos algo importantísimo es fijarnos a veces nos vamos a llevar cosas por allá lejos y hay un vecino hay una vecina amigos hay alguien en su propia familia que necesita y usted va a llevar el mercado o lo que sea para otro sitio cuánto dolor hay por eso amigos porque no nos fijamos en el grupo de oración allí mismo en el templo no nos damos cuenta amigos o a veces a veces prometemos algo y vamos al templo y quiero contar y más que se acerca la navidad en una de las misas de aguinaldo hace bastante esta persona joven de quien les voy a hablar ya partió a la eternidad en una de las misas de aguinaldo al salir yo veo esa señora esa muchacha que no era casada la veo ahí sentada no era una muchacha pobre entonces la saludo le digo como estas bien pero un poco molesta le dije porque digo porque creo que era una hermana o una amiga dijo que me me iba a traer algo y que me iba a llevar a su casa a desayunar que nos encontrábamos aquí en la iglesia dije yo y que paso dijo no ella si estaba en la misa pero parece que se fue tan pronto terminó porque yo no la vi me dio un pesar amigos estaba en misa y se fue y la dejó esperando a ella que no era pobre escuchen esto no era una persona necesitada pero le había prometido quien sabe nunca le pregunté ay amigos dije yo vente conmigo vamos vamos las dos vamos a desayunar y la traje a casa y le brindé el desayuno y por supuesto de lo que Dios me da le di algo porque nunca supe ni le pregunté después supe que murió era joven es decir no era mayor pero amigos como hacemos eso en la casa de Dios como se va a escapar usted no nos fijamos es que yo digo que lo que pasa es que estamos distraídos distraídas pero muchas veces esa distracción nuestra también por las dificultades de cada uno por eso es importante detenernos callar para tener paz interior porque si uno está todo atribulado que va a ayudar a otro si está molesto si está angustiado como me voy a fijar en el otro entonces amigos cuántas cosas pasan así no debemos seguir amigos y ahora más que estamos orando por la paz vamos y sé que a Dios le agrada que bonito amigos sería también que usted le prometiera a Dios yo también estoy en eso voy a tratar mejor a mi hermano de mi propia familia que vive conmigo voy a atenderle como Jesús voy a firmar el pacto de paz así él no sepa así ella no sepa pero yo le brindo la paz amigos en la propia familia allí en la urbanización que nadie se sienta superior a otro Jesús tú que harías en mi lugar que nos fijemos amigos hay un niño hermoso que ayuda a pasar a otro claro lo están mirando al niño también pero el niño ya grandecito ayuda a pasar una persona mayor la calle al frente que lindo amigos y no solo ayudar a pasar qué bonito hablar cómo está amigo usted amiga detenernos amigos bueno entonces así habrá paz como dice la palabra paz a los de cerca paz a los de lejos paz a los de cerca paz a los de lejos vamos a orar amigos padre 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 misericordioso padre bueno gracias por tu palabra señor queremos acoger esta razón hermosa que nos mandas a través de la carta de san pablo a los romanos en el capítulo 12 queremos obedecer señor danos la gracia señor de dejar lo que está mal por pequeño que sea en este momento señor a través de tu espíritu santo en el nombre de jesucristo muéstrale a cada papá a cada mamá a cada hermano a cada hermana muéstrale lo que está mal bendito sea señor dale claridad sobre lo que no está bien que le puede traer consecuencias negativas y tristes bendito sea señor ayúdale y a mí también a dejar lo que está mal danos tu espíritu santo tu fortaleza señor para empezar a hacer todo bien como jesús bendito y alabado sea señor ayúdanos a respetar al otro quien quiera que sea la persona que nos indica algo escuchémosle con respeto ayúdanos a ser como jesús perdona señor todas las veces que pasamos por encima del vigilante que no le obedecemos de la persona que limpia del cajero del que empaca en el supermercado señor queremos ser agentes de paz con amor y respeto hacia el hermano señor retira de nosotros toda esa negligencia no permitas que sigamos siendo flojos ayúdanos señor a partir de hoy a ser ordenados por dentro y hacia afuera señor danos pureza interior y orden interior y también exterior señor danos un corazón puro un corazón nuevo danos señor tu paz el orden señor danos tu paz para poder llevar paz bendito y alabado seas señor danos una sonrisa para dar señor danos un rostro alegre cuando nos toque dar bendito sea señor ayúdanos a fijarnos en los hermanos que necesitan que no despidamos a nadie con las manos vacías señor ayúdanos a ser desprendidos de lo que tenemos en este momento señor indícanos a través de tu espíritu santo a quien debemos amar mejor en quien nos debemos fijar para tratar mejor que es que es lo que tenemos que hacer allí en nuestra familia en nuestro hogar para vivir en paz sin mandar a nadie danos la gracia señor de empezar por nosotros mismos y perdona señor el dolor que le hemos causado a la esposa al esposo a la mamá al vecino a la señora empleada al que trabaja con nosotros al compañero de misión al compañero de grupo de oración al del grupo de oración diferente al mío señor danos tu paz señor dígaselo danos tu paz señor danos tu paz y dígale también quiero extender señor tu paz la que me das a mis vecinos a mi familia a mis hermanos de Venezuela y a mis hermanos del mundo entero que tu paz permanezca en nuestras almas en nuestras vidas en nuestra ciudad en nuestro país y en todos los hermanos del mundo entero para siempre amén amén y amén 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 Gracias.